Ya está, vale, ahora. Bueno, mira, soy José Ignacio Marsal, Nacho Marsal, me llaman normalmente. Soy técnico de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Y, bueno, un compañero del ramo me pidió, por favor, que me pusieran en contacto con vosotros para buscar una explicación, un poco de, porque hay poca bibliografía al respecto, sobre el cultivo de moniato. Moniato, que dicen aquí o en Valencia también, aunque tiene muchísimas otras nombres. El tema del moniato comienza en el IBIA porque hace unos 18 o 20 años hay una crisis muy grande, a pesar de que no era un cultivo muy extendido. Aquí me imagino que tampoco, en regular. Había bastante. Había bastante. Bueno, se produce una crisis grande porque algún listo de turno importó, no sé si sabéis, bueno, aquí se utilizaba mucho para pastelitos, ¿no? Principalmente y para unos determinados días del año. Alguien importó boniatos procedentes de Egipto, creo recordar. Y con los boniatos vinieron unas plagas grandes de unos virus que aquí se desconocían. Se multiplicaron esos boniatos, se pasó a la flora local, los virus y a partir de ahí se contaminaron todos. Y el boniato cayó totalmente, no se podía cultivar, era imposible, ¿no? Hacía unas ramitas y poco más. Entonces llegó a aliviar gente de algunas empresas, algunos interesados en volver a rescatar el blanco, porque en Valencia el principal boniato siempre ha sido el boniato blanco, que vino después, el rojo, procede de las variedades estas que se cultivaban en Egipto y otros sitios y se le llamó batata. No sé si sabéis que se distinguía, el boniato le llamaban al boniato blanco y la batata era el boniato rojo. Bueno, para cortar un poquito el tema. Nos llegó material, nueve clones. Sabéis que el boniato son clones, no son variedades, porque se reproduce vegetativamente. Y teníamos un centro muy bueno de limpieza. Se cogieron las variedades, se limpiaron y a partir de ahí las guardamos y las empezamos a distribuir. De hecho, creemos que el boniato blanco prácticamente de toda España, el que hay, es procedente de Libía. Se ha ido extendiendo con los años, ¿vale? ¿Qué pasa con el boniato blanco? Es una variedad que, bueno, ahora explicaremos un poquito, que tiene su pequeño mercado y el que más se está extendiendo porque los supermercados, porque todo el mundo se ha acostumbrado a comprar boniato de carne naranja o rojiza, ¿vale? Bueno, voy a empezar explicándoos un poquito las características principales. Después entraremos en la otra presentación, que es mucho más explícita, mucho más dedicada a las características, a la parte vegetativa, al cultivo y tal. Bueno, aquí lo veis, ¿no? Es la hipomea batata y el nombre vulgar, batata boniato, buñato, camote, moniato, moniato, patata de Málaga, patata dulce, minina, en fin. Es de origen de Sudamérica, en la región neotropical. Como se dice, como lo ha comentado antes la compañera, es un producto, un superalimento, que no está en su justa medida tenido en cuenta. Porque lo tenemos los españoles en general como algo que se usó en la posguerra para paliar el hambre, la gente no tiene costumbre. Ahora los sudamericanos, bueno, la gente, los inmigrantes normalmente, son los que lo están poniendo un poquito más en valor. En los restaurantes ya se empieza a ver algo más demoniato, sustituyendo a las patatas fritas y cosas del estilo. Es muy rico en vitaminas, minerales, poca contenido en grasas y además son grasas buenas, ¿vale? Y luego tiene otras cosas muy buenas como el betacaroteno, tiamina, rioflavina, ¿vale? Y rico en fibras, antifibras, bueno, una pasada de producto en principio. Aquí vemos la producción en Europa, desde 94 al 18, vemos una estabilización durante muchos años, una pequeña subida y un batacazo. ¿Lo veis? Luego aquello se ha ido recuperando a través del servicio de limpieza, limpiamos las plantas, las empezamos a distribuir. Los propios viveristas ya se han encargado un poquito de limpiar su propio material, a través nuestro o a través de empresas privadas. Y hasta la actualidad, más o menos, que se mantiene, veis que la superficie es menor, pero las producciones están muy bien, han mejorado mucho. Antes se iban muy equilibrado, muy igualitario. Luego disminuyó aquí enormemente la superficie porque la gente se cansó de plantar moniatos y que no hicieran. Y luego a partir de su recuperación, allá por los años 13, 14, un poquito antes incluso nosotros, ¿vale? Y se ha estabilizado más o menos por estas producciones. Como veis, España es la number one, seguida de Portugal y algo más en las demás comunidades. Esta es lo que, bueno, la comunidad valenciana nos dividimos en dos zonas principales de cultivo. Una es la zona de lo que es la comarca valenciana y la otra lo que es Alicante, que se ve por ahí. Está un poco tapado, ¿no? Lo veis ahí arriba. Bueno, esto se puede bajar un pelín, se cortará. Bueno, es igual, os lo digo yo. Esta parte de aquí es la parte de Alicante, la parte del sur de Alicante y esta parte es la parte del norte. En Castellón no hay. No hay boniato porque no ha habido costumbre o realmente allí, por las condiciones climáticas, no se ha cultivado. Por lo menos en cantidades que nosotros conocemos. Tenemos la Ribera Alta y la Hortasud como principales productores en esta zona de Valencia. Y luego tenemos aquí el Baisegura y la Vega Baja, que es donde más hectáreas de cultivo hay. Aquí tenemos el pastel de toda la producción española. Como sabéis, es Andalucía la que se lleva la mayor parte. La Comunidad Valenciana un 13, en Canarias también hay bastante boniato, allí era bastante típico, con un 16. Luego está Murcia, Extremadura, Castilla, Valeria e incluso Catania, con un 0,05. Vale, lo importante del tema. En Valencia la superficie cultivada más o menos estable ronda los 830 hectáreas, con un rendimiento de 22 toneladas. En Andalucía la superficie es bastante mayor y las producciones son mayores. ¿Por qué? Por el tipo de clima, suelo y todo lo que tiene ahí, costumbre además de producir. Todo está, el boniato es muy susceptible a las condiciones ambientales, el conocimiento de los agricultores, el suelo y las variedades. En variedades, bueno, algo así. Principalmente en Valencia lo que les preocupaba a los agricultores vinieron hace 18-20 años fue el boniato blanco para recuperarlo para la industria. Y dentro del boniato blanco pues había varios tipos, el boniato blanco, blanco temprano, blanco de alginet, es el propiamente dicho muy productivo y apreciado por sus... Es el más utilizado, era el más utilizado. Ahora eso ha cambiado ligeramente. Blanco de aguja, bueno, son distintos tipos de... El boniato híbrido era unos boniato, le llamaban híbrido porque venía seguramente de Sudamérica, del CIP. El CIP es el centro internacional de la papa donde tiene el mayor banco de germoplasma de boniato del mundo. Y alguien lo trajo y lo metió aquí, le llamaban híbrido, tenía, bueno, ahora lo veréis, tenía las hojitas distintas, más palmeadas y tal. Boniato amarillo, es uno que tiene la carne amarilla, si miran al blanco, bueno, hay mogollón. Con rojo de Mallorca, rojo de California, Israel, batata de Málaga, batata de Málaga que principalmente era el boregar. Boregar es una variedad muy antigua que todo el mundo conoce, que es la que más se ha cultivado en España de normal. Aquí os enseño unas fotos, ¿vale? Esta es la hoja que tiene el que llamaban híbrido, este es el blanco, este a pesar que parece el blanco por dentro es amarillo. El sumor es una variedad americana, pero bueno, para que veáis un poquillo de qué va. Bueno, la cantidad de tipos de boniato es inmensa, hay miles de tipos de boniato, cada una en su región. Este, por ejemplo, es uno nuestro que tenemos que comercialmente no es útil porque tiene la carne amarilla y la piel morada. La gente ve eso y el tamaño es enorme. Solamente viéndolas ya, esto ya no es lo que yo conozco, no lo compro. Estos son los nuestros. Y esto es lo que ahora prácticamente se está empezando a poner de moda. Estos colores, esto también. Aquí más. Tipos de clones, pues tenemos blanco. Bueno, lo de clon, lo vuelvo a repetir. El moniato se reproduce vegetativamente, no se reproduce por semillas, por lo menos en nuestras latitudes. En Sudamérica sí que hay la opción de hibridaciones o de hacer semillas, pero aquí no. El origen, bueno, nosotros en el IBIA primero recibimos nueve clones proporcionados por agricultores que estaban interesados en limpiarlos. Y luego nos enviaron trece clones procedentes del Perú para intentar mejorar la variedad blanca que no se consiguió. La variedad blanca tradicional es la que más quiere todo el mundo. Bueno, esto lo voy a pasar un poquito rápido. ¿Qué tipo de utilidad tiene? Pues en Aragón, en Cataluña, dulces, en piñano, panellés, Cataluña, alimento básico, alimentos infantiles, dulces y postres. Es que quiero pasar un poco rápido para meterme en la otra presentación. ¿Vale? Y aquí un ejemplo de cosas que se hacen con moniato. Y luego está el uso industrial. El uso industrial, por desgracia, no he conseguido nadie, ninguna empresa, ni ningún agricultor que me haya comentado en ningún momento que pueda tener la utilidad que teóricamente en otros países le están dando para obtener colorantes, aditivos, almidones, material tipo alcoholes, cosas de ese tipo aquí. Nadie se ha preocupado. Pero que sé que en otros bioplásticos incluso, en otros países sí que se ha puesto en marcha todo eso. El programa Vita A se puso en África a base de moniatos de estos de color rojo que tienen grandes cantidades de vitamina A. Bueno, aquí lo explico un poquito en la África Sub-Jajariana por el tema de los problemas que tienen de falta de vitamina A. ¿Vale? Con grandes resultados. Bueno, esto... ¿Dónde está alguien que me pase de presentación? Y ahora pues os comentaré un poquito lo que es la generalidad del cultivo del boniato. ¿Vale? Es bastante extenso. Voy a intentar hacerlo... Jornada. ¿Jornada? No, jornada. Ah, está. Solo te pedimos a verlo todo al salir de aquí. ¿Eh? Ah, mira, no hemos traído las muestras. Se han quedado en el coche. ¿Eh? Bueno, estos son los de mi equipo, la gente de mi equipo. Esto es lo mismo que he explicado, lo mismo de antes. ¿Vale? Vale, descripción del boniato. Por si no lo sabéis, es una planta de su origen perenne. No es una planta que se muera todos los veranos. ¿De acuerdo? Se puede mantener. De hecho, yo tengo plantas que tendrán más de 20 años. En una maceta, la mantenemos. Lo único que hacemos es cambiarlas de vez en cuando a maceta. Pero no se muere todos los años. Pero en nuestras latitudes sí, porque se congela. A partir de 8 grados, se muere. Bueno, un poquito menos. Se cultiva como planta anual y no tiene una madurez definida. Eso significa que hay agricultores que pueden sacar sus boniatos antes que otros. Depende de dónde vivas, de qué tipo de terreno, de la iluminación, de un montón enorme de factores. ¿Cómo es la planta? La planta es el tipo trepador, rastrero. Las hay que tienden más a subir. Las hay más que tienden a reptar. ¿Vale? Hacen unos... ¿Cómo se llama? Unas ramas de hasta 3 metros, 5, depende de la variedad. Y otras que se dedican a hacer una plantita muy compacta, muy apretada. Eso también va por tipos de variedades. Aquí tenéis la California, que es de entreno corto. Y aquí tenéis, esta debe ser el blanco por el color. ¿Veis? Los entrenudos son mucho más largos. Esta hace una mata pequeñita y esta hace unas ramas que te llegan hasta... Bueno, esto es un poquito... Pueden ser de peludas las hojas, los tallos rojizos, verdes. Pueden tener una o dos yemas. Se pueden retorcer o pueden seguir, como os he dicho antes, incluso hay un blanco que se llama blanco aullet, que se dedica a hacer las ramas hacia arriba. Si pilla algo para trepar, pues trepan para arriba. Y esto de las raíces adventicias, bueno, es una cosa que... El boniato es un... Si tiene calor y temperatura y humedad, enraiza... Las propias ramas van enraizando donde les parece. Eso es en detrimento de la producción de boniatos. Entonces, eso normalmente se evita... Nosotros lo evitamos porque regamos por gotero. Entonces, donde no hay agua, pues no enraizan. Pero se puede evitar. Antiguamente se levantaban con... No sé si aquí lo hacían, con varas para que... Eso es... Vale, tipos de hojas. Pues bueno, hay muchos tipos de hojas, como os he explicado. Cada variedad tiene su tipo de hoja. Incluso pueden haber la misma variedad. Puedo hacer dos o tres tipos de hojas distintos. Depende de dónde se cultive, la cantidad de agua disponible. Las flores, por curiosidad, bueno, os las pongo aquí. Son campanitas que crecen en esta forma. Normalmente es difícil verlas. En campo depende de la variedad también muchísimo. Aparecen o no aparecen las flores. Y de día largo, ¿ves? De parido hasta púrpuro oscuro. Son bastante bonitas. Algunas son verdosas y no tienen... Y este es el fruto. Que seguramente no lo veréis nunca. Entonces hace como una capsulita. Y dentro de la capsulita tiene tres o cuatro perpulos. Y están las semillitas que son de este color negro, marrón, más clarito. De este color negro. Vale. Las raíces son ramificadas, fibrosas. Y algunas de ellas engrosan produciendo las reservas de la planta, que son los tubérculos. Normalmente, en nuestras latitudes, el nuestro, este es el California, ¿vale? Hace unas ramas donde, unas ramas no, unas manos creo que le llaman, donde tiene raíces normales, raíces de trabajo, digamos, y algunas engrosadas. Esto es importante porque a la hora de hacer la plantación, cuando vosotros, cuando se planta... Hay varios tipos de plantación, ahora las explicaremos, pero os lo digo un poquito por encima. Si tú plantas una, valga la redundancia, un tallo, un petócito de tallo, que ha estado en un alveolo y se ha enrollado dentro del alveolo, es muy probable que los boniatos te salgan enrollados. Por lo tanto, es importante cuando compréis planta, si os viene en... ¿Cómo se llama? En bandejas de polispán o lo que sea, miréis a ver si hay raíces enrolladas. Y eso hay que quitarlo siempre. Generalmente, produce mejor boniato el tallo directo, sin enredar. Bueno, estas son las partes y el interés está por ahí. En Valencia, no sé en otras latitudes, aquí me imagino que sí, tenemos tres fases del cultivo. Esto es importante porque cada una de las fases es primordial para obtener una producción adecuada. Nosotros plantamos normalmente siempre pasado mayo. A primeros de... Alguna vez hemos plantado mayo, pero como la planta nos viene tan tarde, normalmente lo guardamos para la primera o segunda semana de junio. Dura entre ocho y nueve semanas. Y aquí, bueno, ahora les explicaré, la segunda fase dura de la semana ocho a la nueve a la dieciséis y la tercera fase es de la semana dieciséis al final del cultivo. O sea, que se tira bastantes meses en campo. ¿Dos meses, dos meses? Sí. Y lo que toque. Efectivamente. Va por variedades y va por localidades. Importante también. La fase inicial. La fase inicial se consta de un... Es cuando tú la plantas, la plantita, tallo o de alveolo. Normalmente si la pones de alveolo va bastante más rápido, adelantas bastante, una semana o dos. Si lo pones directamente de tallo, a pesar de que parezca que la planta se ha muerto, eso vuelve a brotar siempre que tenga agua. ¿Vale? Pero la planta crece en un principio, ya veréis que crece despacito. ¿Vale? Va ella creando raíces principalmente. Y utiliza todos los carbohidratos para el crecimiento de las guías y raíces absorbentes. La fase dos, aquí llega un momento en que la plantita, veis que empieza a emitir tallos, pero a una velocidad importante. ¿Vale? Es cuando crece rápidamente el follaje, inicia el desarrollo de las raíces que después serán boniatos. Y a partir del último, del último periodo de la fase media o de la segunda fase, empiezan ya a engrosar. ¿Vale? A veces coincide con la floración, que es más raro, pero bueno, sí que es en la floración. Y está muy influenciado por el termoperiodo. De manera que si hace muchísimo calor o menos calor al final de la segunda fase, la tercera se alargará o se acortará y depende también de las variedades. El termoperiodo es el tiempo de temperatura adecuada para el crecimiento de la planta en un tiempo determinado. ¿Una acumulación de calor? Una acumulación de calor, efectivamente. El termoperiodo, por ejemplo, de una variedad determinada, por ejemplo, el blanco, a lo mejor son los seis, siete meses. Por eso, el año pasado, que ha hecho cuatro meses de pleno verano normal, adelantó. Bueno, hay una cosa que tampoco, bueno, no sé si la tengo explicada por ahí a lo largo de la presentación. Y es que el boniato tiene temperaturas por debajo de las cuales no vegeta y temperaturas por encima de las cuales no funciona. Empieza a tener problemas graves. Y este año se ha dado que hemos estado varios días a 40 grados y las plantas lo han pasado, bueno, en Valencia. Aquí no lo sé. Vale, en esta fase final, bueno, termina de crecer el follaje, las plantas se paran, eso hay variedades que se paran del todo, otras que no acaban de terminar, pero bueno, veis que la planta ya se estabiliza, ha creado su crecimiento máximo y empieza ya a emitir, bueno, a transportar a los boniatos toda la parte de alimentación. Es la acumulación de carbohidratos de una maíz, ¿vale? Aquí lo tenéis, una de la plantación, es la primera fase. La segunda fase, veis que la planta ya empieza a crecer desmesuradamente. Y aquí, esta parte de aquí, es el final de la segunda fase, cuando la planta ha cubierto todo el terreno y deja de crecer. Deja de crecer con la velocidad que creciera. Por eso distinguimos tres periodos. Entre este y este, pues el tiempo es variable. Hay variedades que van muchísimo más deprisa, otras que se quedan más pequeñas, pero bueno, al final todas acaban cubriendo todo el terreno. Y esta también le pongo el número tres, porque realmente es el final de la tercera fase, donde nosotros, aquí no sé cómo lo hacéis, nosotros quitamos la planta, la cortamos con una hoz y la separamos para poder trabajar. Es que si no, lo que ocurre con esto, es que como nosotros la sacamos con máquina, se quedan las ramas, que son muy resistentes, se quedan con los boniatos enganchados, y vas arrastrando todo el ramerío con boniatos y todo, hacia adelante, y como hacemos ensayos de muchas variedades juntas, no podemos permitirnos mezclarlos. Aunque ponemos plantas indicadores separadas, esos boniatos que habéis visto, que tienen la piel morada, eso los gastamos de indicadores. De manera que cuando llega el tractor allí, saca uno de esos y dices, esta es otra. Porque claro, no hay etiquetas ni nada por uno. ¿Para qué? Nosotros lo cegamos, pero... ¿Cosechamos el mismo día? Cosechamos el mismo día, al día siguiente normalmente, ¿no? Boniato después sí que hay que dejarlo que se cure, pero se puede dejar en el campo o se puede recoger. Lo de recoger depende de lo que tengas alrededor. Si tienes lladres o tienes conejos o tienes problemas. Pero si no se encorga la piel una vez cortado el tallo, cortas el tallo o sacas y la curación es después de cosechar. Bueno, reproducción sexual prácticamente podemos hablar de que no, aquí en nuestras localidades no tiene sentido. Por esas características que tiene y la tuberización, que es lo que nos interesa, favorece con temperaturas bajas nocturnas. Bajas no quiere decir bajo cero, bajas, por debajo de 30 a 25 o cosas así, al tramos en temperaturas. Y viene dificultada enormemente por temperaturas nocturnas altas, porque las plantas no paran, siguen vegetando. Exceso de nitrógeno, que viene normalmente asociada a frondosidad. Yo siempre cuando viene un agricultor y le digo, ¿las plantas te llegan a la rodilla o no te llegan a la rodilla? Si te llegan a la rodilla no vas a coger muchos boniatos. Y si las hojas son así de grandes, tampoco. Hay que mantener un equilibrio grande del tamaño de la planta, la frondosidad. Lo de deficiencia de oxigenación, yo que quieres que te diga, eso viene relacionado con el exceso de encharcamiento. Producido porque tu terreno está en una zona de mucha cantidad de arcilla, se te ha inundado el terreno, o ha llovido muchísimo, y entonces las plantas se ahogan. Eso es típico, se oferen. Y con ello lo boniatos. Y la exposición de la raíz a la luz. Eso ocurre con algunas variedades que tienen poca frondosidad. Y se quedan los boniatos porque en muchas ocasiones, por ejemplo, el Covington, es un boniato que crece hacia arriba. Y como te descuides, se sale de la tierra y le pega el sol. Y entonces se lo comen las ratas y todas esas cosas. Pero sobre todo es que se hace verde, se estropea. En clima, lo que hemos estado antes explicando un poquito del tema de mantenerlos, es una planta de clima templado. Las mínimas en el suelo no pueden bajar de 18. Yo estoy hablando ahora de lo que es en el cultivo, en la producción de boniatos. Plantar con las temperaturas en el suelo menores de 18 grados no es muy recomendado. Porque la planta se queda muy parada. Si te pasas con el agua, incluso te lo puedes cargar. Por supuesto, por debajo de 10 grados a nadie se le ocurre. Es una planta que requiere más. La máxima que os he comentado antes ronda los 35 grados. A partir de los 35 grados la planta se detiene totalmente y lo pasa mal. A pesar de que le puedas poner más o menos agua, le tiras lo que quieras, pero no. Y la diurna óptima son 25-28. Que ojalá tuviéramos todo el año 28-25 grados, como tienen en su país de origen. ¿Ves lo que os he dicho? Óptima nocturna 17-20. Esas son temperaturas bajas para que la tuberización sea importante. Óptima. ¿Qué tipo de suelo requiere? Preferiblemente ligeros, como tienen en Andalucía. Nosotros no los tenemos. Vosotros en Cádiz. Vosotros me imagino que tampoco. Requiere buen drenaje, aunque tengamos suelos duros, por lo menos que tengan buen drenaje. Ahora con el sistema este vuestro debería mejorar, digo yo. Resisten bastante a la salinidad, más de lo que pudiéramos pensar. Y sobre todo va por variedades. Hay variedades que aguantan muy bien la salinidad. Cuestión de ir probando. Cada uno tiene que encontrar su boniato para plantar. Y es tolerante a la acidez, cosa que nosotros no tenemos problema. ¿Cómo se multiplica? Normalmente, a nivel nuestro de investigación, no tenemos ninguna de estas historias. Lo hacemos en macetones, en contenedores grandes. Porque tenemos material de sobra para nuestros ensayos y los agricultores a los que le damos. Pero un agricultor normalmente lo que hace es crear con sus boniatos seleccionados. Esto es un poco exagerado. Yo creo, esta foto la saqué de internet porque yo no tengo otras, pero no estaba el boniato a la vista. Entonces lo vi y digo, ah, pues lo pongo. Esto es de Sudamérica, creo. Esto es una barbaridad. Se ponen bastante menos por metro cuadrado. Pero vamos a ver, la idea es esa. Si tú tienes tus boniatos seleccionados, quieres planta para el año siguiente, tú una de las opciones es esa. Hay gente que se lo mete en contenedores de madera, en fin. Para obtener tallos. Normalmente, veis, este es el tallo que utilizamos allí normalmente para plantar. Que son cuatro o cinco nudos. En este tipo, en esta variedad, en este clon. Porque hay clones de más cortos y allí con tres nudos más que vuelas. Esto es lo que tienen en el sur de la Comunidad Valenciana. Exactamente era de Pilar de la Horadada, creo recordar. Un viverista que tenía... Lo que pasa es que, claro, yo llegué tarde. Con unos plásticos, bueno, unos tunelitos, unos tunelotes más bien. Que pueden ser o de plástico o de agril. Agril es la manta técnica. Depende de la localidad donde estéis, de la cantidad de calor que tengáis. El agril es mejor o es mejor esto. Distribuyes tus moniatos horizontalmente, más o menos enterrados. Procurando saber ya que van a brotar. Este hombre los ponía, porque ahí en el sur le daba tiempo. Los ponía a final de febrero o en pleno febrero. Sí, sí. Para tener la planta pronto. Y bueno, aquí tenéis la producción. Era una salvajada. La producción, luego lo vendía. ¿Vale? Entonces aquí tenéis cómo eran los tallitos. Porque esta gente... Bueno, no sé si vosotros cuando compráis os venían manojos. Manojos, ¿no? De un determinado tamaño. El sistema que nosotros, e incluso algunos viveristas como Bervit, no sé si lo conocéis, lo suministra en alveolo. ¿Vale? Si el alveolo tiene las raíces enrolladas, hay que cortarlo por aquí, con un tirampam y lo hallar a la planta. O libre. Alveolos a partir de semillas. ¿Eh? Alveolos a partir de semillas. No, no, no. Tú coges un tallito, este. Este tallito lo pones... El alveolo permite una cosa que es importante, que es que si tú tienes poca planta, con dos ojos que tengas, o incluso uno, en una bandeja de alveolos, te haces un montón de plantitas. Sin embargo, en campo, tienes que meter esto. Por lo menos tienes que enterrar dos, tres ojos. ¿Y hay diferencia de rendimiento con los tallos? Nosotros, en los ensayos que hemos hecho, siempre nos ha parecido, y de hecho ha sido así, más rendimiento en esqueje limpio, directo. Seguramente porque aquí ya la plantita, y depende de en qué condiciones está esta planta, ya tiene elaborados qué raíces van a ser boniatas y cuáles no. Y entonces ahí... No es que produzcan poco, producen bien, pero el esqueje siempre nos ha ido mucho mejor. Que por cierto, hablando de esquejes, en Sudamérica, no sé si sabéis que plantan hasta un metro a planta. Cogen un esqueje largo, así una vara de estas, y lo entierran, y dejan la punta de atrás y la punta de delante. Y entonces allí hace boniatos. Yo eso no lo he probado, porque nunca he tenido un tamaño tan grande para plantarlo, pero que sepáis que lo hacen. Sí, porque yo he visto bastante debate entre plantar recto y plantar horizontal. No sé si hay estudio y... Yo... Nosotros siempre hemos hecho el agujero con el plantador, hemos puesto los tres ojos allí, y no nos hemos... No hemos probado nunca este tipo de... Siempre nos ha ido bien, pero claro, tened en cuenta que nosotros cultivamos con riego localizado, que eso es muy importante, es que es distinto. En Pilar de la Arradada, en Elche, todos estos sitios sí que plantan, y más, y más, en mesetas de tres líneas. Y entonces allí sí que utilizan los esquejes largos. Y puede que los pongan doblados, como tú dices. Y dejan la boca. ¿Qué marco de plantación? El marco de plantación... Bueno, ahora hablaré un poquito, creo, por aquí delante. El marco de plantación en Valencia es de mínimo 40 a 45. Y la separación entre líneas es de metro. Pero eso somos nosotros. Conozco que en Andalucía nosotros hacemos unos 20.000 plantas, ¿no? 20, 25.000 plantas. En Andalucía hacen 30 o 35.000 plantas. Sí. Por hectárea, sí. Y allí las marcas son mucho menores. ¿Por qué? Porque tienen un terreno muy adecuado para aboniato, las variedades aquellas crecen mucho, y entonces para evitarlo, lo que creas es competencia entre plantas. ¿Vale? Tú quieres boniatos más pequeños, haz más competencia. Siempre dentro de una variedad determinada. Porque si tú pones las plantas juntas a 30 o 35, esta va a competir con la de al lado. Entonces a la hora de hacer boniatos hacen menos, más pequeños, pero hoy en día puede ser que sea más favorable. ¿Con los boniatos así? Boniatos así no los quiere nadie. Y nosotros tenemos variedades que hacen boniatos de 6, 7 kilos. Que no tienen ningún sentido. Hoy la gente va a por el boniatito pequeño. Bueno, pues precisamente lo que tirábamos nosotros. Bueno, aquí tenéis también más ejemplos. Veis el California, que es este, que tiene los entrenudos más pequeños. Claro, este, a la hora de plantarlo, tú no tienes esto. Tú tienes un trocito con tres nudos seguidos. Entonces coges cuatro, dejas la puntita fuera, y él mismo ya una vez, si tiene agua, temperatura adecuadas, el boniatos es una mala llena. Bueno, esto veis el sistema de plantación, un metro, lo hacemos todo, hay que procurar terrenos no muy profundos, no muy fértiles. Hacemos una labor superficial de ganchos y rotobator y los acaballonamos, pues depende de las líneas de goteros que tengamos. Los tenemos entre 50 y 120. Nosotros normalmente lo hacemos a metro porque el centro de investigación no estamos para sacar producción, sino para ver cada boniatito, cómo se comporta. Entonces lo tenemos a un metro y entre ellas la separamos 50 o 40, depende de la variedad. Veis aquí la densidad de la que hemos estado hablando. Bueno, la plantación, nosotros de junio a julio, es cuando las mejores producciones y calidades hemos obtenido. Plantar antes no nos ha ido mucho mejor, más o menos, o igual, o tampoco hemos conseguido nunca plantar antes. Porque las noches son frías y nosotros hacemos nuestra propia planta y no nos viene hasta finales de mayo. Separación de líneas, pues 50, 90, 120, depende de la variedad. Y entre plantas, 30, 40, hasta 50. Si quieres sacar boniatos más grandes o tu variedad requiere 50, pues le pones 50. Densidad de 22.000 a 25.000 y fuera del sur de España, en Andalucía, más de 30.000. Aquí tenéis la plantación, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? La ramita ahí preparada, no le quitamos ni las hojas, con todas las hojas tú lo metes dentro, se mueren las que se tengan que morir, les pega la solana, como podéis ver aquí, se muere, que dices, ya se ha acabado. Pero enseguida ahí debajo empieza a emitir raíces, aunque no haya hojas, es lo primero que hace, es emitir raíces y a partir de las raíces ya saca el primer tallito y cuando entra en la segunda fase el crecimiento es enorme, ¿vale? Siempre que tenga agua, ¿veis? Aquí, esto será ya para julio o por ahí y a partir de aquí, bueno, esto es lo que, el riego, os iba a enseñar esta foto, ¿veis? La plantita recién puesta y aquí ya empieza a crecer. Esta es la que llaman híbrida, esa precisamente de las hojas palmeadas. Vale, el riego, es importante las dos primeras semanas que no le falte agua, ¿vale? Antiguamente, me contaban los agricultores que ellos cogían, plantaban, regaban y se olvidaban durante, pero claro, se regaba a manta y un suelo muy fuerte, se mantenía el agua muy bien. Se dice que entre el 80 y 90% de reducción del delimiento puede haber por un estrés de humedad al principio del cultivo. Yo no os lo puedo decir porque nunca he tenido el problema de un estrés tan grande porque al tener el riego localizado pues no ha habido ese problema. Pero esto de 80 y 90%, la raíz es tuberosa en su primer, es el inicio de la segunda fase. Sí, que si le falta agua en la segunda fase, que es cuando la... En el inicio de la segunda fase, cuando empieza a hacer estas raíces. Cuando ya la planta empieza a hacer la tuberización, que empieza a necesitar grandes cantidades de agua y nutrientes, dicen que puede haber esa deficiencia. Yo no lo he experimentado porque no he tenido esa situación. Cuando empieza la vegetación grande, antes de estabilizarse, que es cuando ella empieza a producir sus raíces tuberosas que van a convertirse en boniáticos. Ya en los 15 días en que duplica de tamaño, de repente tapa todo y empieza a seguir un poco así. Pero una vez cubierto el suelo, ¿vale? Todo el suelo, ya se puede empezar a reducir riegos. Eso es importante porque lo que no puedes permitir es que la planta se te haga, como yo decía, hasta la rodilla, ni puedes permitir el lujo de tener unas hojas así preciosas que parece que aquello vaya a hacer mil kilos y en realidad debajo no hay nada, solo hay raíces y la planta se ha ido a planta. Y ahí se escucha a veces de que le va bien tallar, pasar con la desbrozadora si tienes esto. Yo eso no lo he hecho. No, no hay. Vale. Yo lo tallo cortando el agua. Tú cortas el agua, la planta se panse, la mantienes así un poquito, pero siempre que la planta ya esté en condiciones. Este año nos van a cortar. Lo de panse. Vale. Y luego al final del cultivo hasta la fecha, ahora no, porque los calores son tan brutales y el problema que tienen las plantas es tan enorme que nosotros a partir de agosto, a finales de agosto, no regábamos más que un poquito de riego de vez en cuando la planta todos los días se marchitaba. Y eso da una calidad al guaniato excelente. Lo mejora muchísimo. Tiene un gran inconveniente y es que si tú vas a recoger el guaniato pasado septiembre y entonces ahí tienes las lluvias que había antiguamente y últimamente ya no tenemos esas lluvias, pero pueden volver y te pega una trona y una lluvia fuerte donde el campo esté encharcado dos o tres días, los guaniatos explotan, revientan porque los has mantenido muy reducido y entonces eso alguna agricultora ha venido quejándose. Me dijiste que no regara, digo, mira, esto es, cada uno tiene su librillo. Yo te dije que no regaras pero no que cortaras el riego del todo y luego yo no tengo la culpa que te haya venido una semana de tronás pero que hay que tenerlo en cuenta porque literalmente revientan los guaniatos, sobre todo no todas las variedades, algunas variedades. Eso es importante tenerlo. El control del riego en el guaniato es súper importante. ¿Qué pasa? Que vosotros regáis a manta, ¿tenéis goteros algunos? Sí, ahí el control está mucho mejor pero curiosamente el riego a manta le gusta más al guaniato. Eso es lo que hay. Entonces, si tú tienes agua disponible para cuando quieras el riego a manta, por lo menos los agricultores que yo tengo, casi todos los que tienen riego a manta les gusta más lo que sacan. Las producciones yo creo que están bueno, cada uno me cuenta una historia pero las producciones creo que están más o menos equilibradas pero el control del riego localizado es infinitamente mucho mejor. Fertilización. Nosotros no fertilizamos. Eso os lo digo. En el centro nosotros lo plantamos directamente, antes habíamos tenido otro cultivo y llegamos ahí y los ponemos. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que es que no tiene ningún tipo de carencias. Nos va muy bien. De todas maneras tenemos un problema y es que el agua la tenemos con nitritos de estos a punta pala. El agua no necesita ningún tipo de abonado. Está súper contaminada o estaba con... Ahora dicen que se ha mejorado con las lluvias de este último año pasado pero... Eso desarrolla enormemente si hay mucho nitrógeno desarrolla enormemente la cubierta vegetal en detrimento de la producción y de la conservación. El exceso de nitrógeno disminuye la conservación de los tubérculos a la hora de guardarlos. Y en principio no se recomendaba añadir estorcalados ni abonados de fondo en nuestras condiciones de allá. De hecho los agricultores que hacen algo ecológico sí que hacen una biosolarización. Bueno, aquí no sé si lo distinguís una solarización de la biosolarización. Allí en Valencia utiliza... Hay tres tipos de solarización. Con plástico solo, con plástico y estiércol sin descomponer y con estiércol y con plástico y dosis mínimas de un producto que creo que han prohibido que es el metansolio. Ese no, aquí no va a hacer. No. Espero que lo sepáis que se hace. Sobre todo para cachofa. Vale. Esto es un ejemplo de fertilización que lo he puesto porque en algún momento he terminado en alguna charla oye, pero yo quiero echar abono. Bueno, pues lo que pongo aquí es un extracto de nutrientes extraídos del suelo por tonelada de boniato. Lo desconozco porque esto yo no lo he hecho. Esto me lo he sacado de la bibliografía. Pero, en resumen, parece que el más importante es el potasio. ¿Vale? Como era. Es que nosotros es lo que nos llega por riego anual. Los 400 unidades. Vale, entonces si hay que abonar pues habrá que tirar más potasio que otra cosa. aquí nada, un planteamiento de un posible abonado, muy mal tiene que estar todo para tener que echar todo esto. Si alguno tiene interés se lo, bueno, lo tendréis esto en un pasado. Vale, la recolección tiene un ciclo de 4 a 5 meses en variedades tempranas y de 5 a X en las variedades más tardías. ¿Cuáles son las variedades tempranas y tardías? Pues las que tienen termoteriodos más largos o más cortos. Por ejemplo, en nosotros de las que os he traído está la blanca y el California como más largas y luego tenéis Málaga o Boregar y la Covington que son las más cortas. Sobre todo la Málaga es la que tiene el periodo más corto. De hecho, se puede, si plantas en junio para agosto puedes estar recogiendo la Málaga. ¿No? Sí. Entonces, ¿es lo que nos pasó en los últimos años? ¿Aplantado final de mayo o cosechado a pesar de cosechar final de agosto? Nosotros en Valencia normalmente los recolectamos todos juntos porque nos viene mejor pero claro, en detrimento de unas cosas, de algunas de las variedades. Entonces, recogemos en octubre a mitad de octubre normalmente. Final de septiembre a octubre depende cómo venga el frío. Si el frío viene antes que este año ya se ha acabado el tema del frío antes porque hemos tenido calor hasta cuando estuvimos ahí asfixiados hasta diciembre. Una locura. Entonces, recogimos, bueno, un poquito más tarde en detrimento de las variedades. Hay variedades que se tienen que recoger antes. Entonces, nos encontramos con Málagas y blancos de tamaños de 3, 4 y 5 kilos que son, no tiene sentido pero bueno, para nosotros no nos importa. Síntomas de madurez pues veréis que las plantas se paran como ya hemos hablado a final del verano empiezan a pararse cuando viene septiembre empiezan a bajar las temperaturas las plantas dependen de las variedades amarillean cambian a tonos rojizos pardos y los tubérculos si sacas alguno producen menos látex. Bueno. Pero, entonces, por lo que decía perdón, nosotros era criterio tamaño y quizás el color nos parecía ver que el color se ponía más bonito más esperando pero era antes de que sean demasiado grandes cosechamos. No hay problema de lo que has dicho antes. Sí, pero hay un problema en los guaniatos y los sacas antes de hora que están verdes que se llaman. Sí. Que no están verdes son de color del que toca pero los sacas y a los dos días se pancen se quedan como pasas. Se deshidratan no se curan de hecho los pones a curar y no se curan sino que directamente se marchitan. ¿Con un guanato lignoso? O sea, como con fibra por dentro. Eso es porque se ha pasado de vueltas. ¿Pasado de? De vueltas, se ha pasado, me refiero, ha lignificado por dentro. Sí. Ah, pues he hecho demasiado tarde. Demasiado tarde, sí. O sea, que no es... Y hay variedades que lo hacen más que otras. Todos acaban, si los dejas mucho tiempo, acaban lignificando como una especie de capa interna, como una malla. o incluso con hilos que también molestan. Sí. Eso también va mucho por variedades. Esto es demasiado tarde. Demasiado tarde o que hasta has dado mucho tiempo, no lo has mantenido mucho tiempo en... En el suelo seco. Exacto. ¿Esto que dices que produce menos látex con el... ¿El qué? ¿Esto que produce menos látex con el... ¿Gases? Látex. Látex. Las plantas de moniato tienen látex cantidades enormes. Látex es la leche blanca. La leche blanca, sí. Tú partes... Cuando tú rompes el tallo, cuando rompes uno de los tallos, enseguida sale látex. Totalmente. Casi todas las variedades tienen bastante látex. En plena vegetación produce mucho más látex. Pero es que el moniato por dentro tiene látex. Son círculos concéntricos. Pero ese látex desaparece con el curado. Puede aparecer en algunos un poquito. ¿Eh? ¿Temperatura B? Ah, ahora, ahora, creo que he puesto algo. Ahora lo ponemos. Bueno, como os he comentado, se corta la planta, se para. Teníamos una pero, ahora ya la han tirado porque se estropeó, que tritura lo de arriba. Sí, lo que todos pasamos con picadora. Tritura lo de arriba, picadora, sí, una picadora. ¿Pero qué pasaba? El tío del tractor tenía que ser un hábil porque nos guillotinaba a todos. ¿Ah? Si la variedad sale... Les corta el cuello. De las variedades que salen mucho, les cortaba. Y era un desastre. Y esta es la máquina que, bueno, la máquina, la pero que tenemos para sacarlos. Una maravilla. Esto es una pasada. Esto es una... Es una patatera modificada. No sé si aquí utilizáis algo así. Nosotros en nuestro suelo, de la zona de aquí, es mejor pasar los ponchones antes, los descompactores, a 30 o 40, porque si no rompes tu reja de patata o tu máquina de arrancar. Ya, ya entiendo. Hay que tener... Hay que ablandar el terreno para poderla sacar. Para poder entrar una, pero ¿y por qué hay que ir bastante fundo? Esto va... Es una aranca o cuatro de la tercera, pero va a 30 para no romperlo. Bueno, nosotros es que hacemos caballón, no plantamos en plano. Ya. Nosotros hacemos un caballón grande. O sea, el caballón nuestro es hermosote. Para que el boñato se críe exclusivamente en esa zona y luego la máquina lo saque bien. ¿Vale? Digo que según qué puedes romper y la máquina y los boñatos. Puedes lograr romperlos. Bueno, si esta se utiliza. El punto importante es el punto de sazón en el que puedes sacar los boñatos. No te puedes sacarlos con el terreno muy húmedo o excesivamente húmedo porque salen llenos de tierra y luego límpialos o si está muy seco que partes muchísimos. Es un punto ahí de equilibrio. También depende mucho del terreno y si no está seco ahí es mejor pegarles un pequeño riego. Pero el tema es que ahora tú con el boñato sí le puedes dar un pequeño riego pero si tiene parte de una inundación... Pues entonces sácalos cuando los tengas para sacar. Claro. Si se te inunda el terreno por lluvias te tienes que esperar. Ya. Y no podemos escaparnos ni goteros ni nada. ¿Vale? Entonces, bueno que lo veáis son caballones lo que hacemos con su goterito. Entonces dices que estos 25 días antes de de venir a un riego o un par de días antes. No, no, no. Normalmente cuando cuando el boñato para cuando el boñato para estamos en unas fechas en Valencia en agosto septiembre octubre el terreno aguanta muchísimo o sea lo mismo había regado porque vamos a ver yo paro el riego pero no lo paro de dejarlo secar porque después viene el problema de arrancarlos. Unos días antes que tú calculas más o menos lo que es capaz de absorber la planta del terreno dejártelo como te lo tiene que dejar para poder pasar la máquina entonces tú te haces un cálculo y le echas un pequeño riego para que la máquina entre ¿sabes? No no es exacto 25 días tú ves el clima cómo lo tienes las temperaturas que hay cómo tienes el terreno y bueno voy a sacarlo de aquí una semana lo pelas la planta te miras el terreno si está sequito pero bien pues una sazón más bien seca el boñato sale perfecto el problema es cuando se fa un sur o un pedrusco aquel terreno entonces el tractor los parte no es que los parta de la máquina sino que el propio terreno no los deja salir y luego qué variedad tienes porque hay variedades que tiran para arriba y variedades que tiran para abajo eso también es importante hay algunas que de hecho teníamos una que se llama Sumor que era muy buena de comer que resistente a anema a todos pero resulta que la tía se metía medio metro bajo tierra y claro aquello para sacarlo era prácticamente imposible y luego está la Covington que hace los boñatos fuera tiende a sacarlos fuera de tierra ¿vale? bueno esto es un criterio de calidad que tenemos en el que pusimos en el IBI hace 15 años y prácticamente ya no se utiliza ¿eh? entonces normalmente era nosotros considerábamos comerciales el boñato bien hermoso bien majo que nos gustaba hacernos al horno que eran así más o menos luego teníamos los de segunda que eran los que estaban bien pero que tenían algún defectillo y luego teníamos lo que era de estrio que son que incluyen los gruesos que llamamos que son de más de 500 gramos que eso es incomercial eso se lo que daban los hornos para hacer pasteles ¿vale? porque a ellos les daba igual el tamaño del pero actualmente ya no lo quiere nadie porque bueno es otro tema complicado el tema de los pastelitos y toda la pesta ¿vale? entonces hoy en día hay que irse a variedades que te hagan un porcentaje de comerciales lo más alto posible si tienes una variedad que te está haciendo unos boñatos así yo no te recomiendo por mucho que pienses que se los vas a vender a un comercio o a una industria ¿vale? bueno aquí tenéis unos ejemplos ¿vale? este era el comercial este era el grueso que son boñatos muy largos muy grandes aquí guardábamos los comerciales y esto es un pequeño ensayo de variedades de bueno para que veáis los colorines porque muy bien no se ve almacenamiento ¿vale? esto sí que puede ser bastante interesante de cara a obtener una calidad que puedas guardar un tiempo necesario para poderlos vender en Valencia los agricultores que tengo bueno los que trabajan conmigo no utilizan cámaras es caro ellos tienen su pequeño almacén de toda la vida y lo hacen pero en líneas generales el boñato necesitan porque es una planta viva continúa respirando y continúa produciendo calor y humedad tú los metes dentro de una bolsa o los metes en un sitio muy cerrado y aquello se condensa ¿vale? hay que hacerles un pequeño curado ¿cómo hacemos este curado? bueno se trata de eliminar el calor y el agua que producen buscarles temperaturas más bien frescas no hagáis mucho caso a los 13-15 porque nadie tiene que 13-15 en verano pero bueno en octubre noviembre sí se pueden tener ¿vale? y una humedad alta todo eso favorece el curado lo puedes hacer en una cámara o lo puedes hacer en un almacén ¿vale? el curado ¿qué objetivo tiene el curado? el curado es súper importante a la hora de guardar los boñatos para poderlos vender a lo largo de unos meses determinados vender o hacer con ellos lo que toque hacer conservarlos ¿vale? el curado mejora las características culinarias porque aumenta el azúcar los nutrientes la sensación de humedad que no es la sensación de humedad externa sino la sensación de humedad interna que no está seco no está fibroso ¿vale? y mejora el aroma además ayuda a sanar las heridas producidas en la cosecha hay variedades muy sensibles a los golpes con la máquina por ejemplo el California el California es un problemón el tema de los golpes los demás aguantan bastante bien pero un California bien curado como el que os he traído pues aguanta bien y puede perfectamente fíjate que es de los aquello en septiembre en octubre y hasta ahora ha aguantado perfectamente ¿vale? crea una primera capa de material barrera de las heridas que impide que las reinfecciones y una segunda capa que se deposita debajo de las heridas suberizando la herida y eliminando el problema de la pudoridad y mejora la piel ¿qué requisitos necesita? pues inmediatamente después de la cosecha ¿vale? le tenemos que conseguir unas temperaturas altas y humedad alta ¿vale? humedad no me refiero la humedad mojado al boniato sino en un ambiente yo nosotros los metemos en invernaderos los metemos en invernaderos cerrado no pero en un invernadero ventilado donde tenemos una humedad bastante elevada pero no se mojan los boniatos ¿entiendes? pero eso además el curado no es una cosa de que tenga que estar así un montón de tiempo los agricultores que con los que trabajo los dejan en el campo en pleno verano pues se dan unas condiciones en Valencia y se curan sobradamente de hecho hemos dejado boniatos tirados en el campo nos han durado un montón de meses hasta que si no llueve y todo eso y después una vez conseguido una curación más o menos bien porque nadie o casi nadie tiene las condiciones de una cámara para hacerlo ya lo que sí que es importante es guardarlos en almacenes donde se se consigan una temperatura y una humedad estable constante donde no haya acumulaciones de calor y lo más importante si hay alguno podrido pues averiguarlo antes de ¿esto 15 días? es que es muy relativo yo los meto en el invernadero un mes el agricultor amigo mío los tiene una semana porque nosotros de toda manera dejamos antes de vender 10 días por un cima de dulzor no no el boniatos eso no lo he explicado aquí pero yo siempre que la gente viene a por boniatos les digo esperaros por lo menos una semana o 15 días porque tienen que perder el látex tienen que transformar los almidones en azúcares tienen que mejorar la calidad de la piel y toda la pesca y sobre todo ver si están verdes porque en esos 15 días se hacen blandos y no valen no valen para comer y para nada se tiene que transformar hay una transformación química dentro del boniatos y se consigue con el curado es un poco complicado desde el punto de vista de la gente el ver el tema del curado pero cuando trabajéis y trabajéis con el boniato comprobaréis que es bastante importante el conseguir esa esa transformación interna de los boniatos una vez curados es que aguantan un mogollón bueno yo le llamo curados no sé cómo le llaman en otros sitios en la patata pasa algo parecido tampoco te puedes bueno te la puedes comer pero es mejor dejarla reposar una temporada antes de comerte las patatas aguantan más no 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 15 días no un curado en el campo es 4 o 5 días no no pleno sol aguantan bien el terreno si le está dando el sol se seca pero se corre el riesgo de que llueva si tú vas a asegurarte de que no va a llover tú los dejas curar en el campo perfectamente unos días no pasa nada las cifras son relativas pero sí que es verdad que uno un moniato recién cogido lo metes en un sitio donde empiece aquello a producir calor y humedad y las marras son grandes las pérdidas son grandes los agricultores muchas veces lo que tienen es una especie de sombrajo donde los meten en cajas de estas naranjas e incluso algunos los estratifican con paja y tal pero son cosas más antiguas normalmente en las cajas se dejan un sitio fresco que corra al aire la temperatura ambiente siempre está por encima de los 25 30 incluso por la noche esos días una semanita y a partir de ahí es que se comprueba ya lo verás ya verás que el boniato pierde esa digamos verdosidad de flexibilidad se hace más duro ves que las heridas se han arreglado no empieza no empieza a pudrirse por ninguna parte bueno para el almacenamiento aquí tenéis unas condiciones ¿de acuerdo? en el campo has dicho que lo dejas una semana en el campo unos días una semana tampoco una semana son siete días pero el compañero los deja tres o cuatro días pero en las condiciones que si vamos a ver si no se puede no se pueden dejar pero además es que claro es lo que he dicho yo yo cuento la teoría de lo que yo tengo instalaciones donde los puedo dejar sin ningún tipo de problemas y los agricultores cada uno tiene su pequeña historia lo ideal dejarlos que se cubren un poquito en campo y después meterlos en seleccionar quitar los podridos los rotos y entonces ya los vas a almacenar nosotros la experiencia pues echando el borde el gar final de agosto y principio de septiembre durante septiembre que hace un chapubor bastante calor bochorno metemos en caja y apilamos caja afuera y ya están y curan así como hace calor y así y estamos bastante contentos de la curación que teníamos claro luego pues a la hora de guardarlos pues procurar que no estén humedecidos estén secos sanos que no estén brotados la iluminación porque algunos se hacen verdes como los blancos hacen verde algunos rojos también un poco verdes no es que les pase nada un moniato verde no tiene ¿vale? ¿los limpiar antes de guardar? no el agua contra más lejos mejor por eso si se recogen en sazón que la tierra se desprende estupendo y si no pues yo conozco un agricultor que los lavaba porque tenía una empresa y para guardarlos los lavaba antes pero tenía ahí el tío una instalación impresionante para el tema yo no los lavo porque sí que he visto que lavados recién recogidos suelen ser más problemáticos a la hora de estropearse pronto mejora genética bueno si os lo explico un poquito por encima solo se puede hacer en los países donde son oriundos hay países de Sudamérica que son expertos en mejora genética y nosotros no hemos podido hacerla ahora hay una línea en el IVIA que va a intentarlo pero necesitas una pasta en energía que te cagas entonces plagas en líneas generales el boniato en campo no tiene prácticamente o no debería de tener hasta la fecha prácticamente enemigos o problemas aunque los tenga no son un problema siempre que por ejemplo no cultives boniatos al lado de un campo de alfalfa a nosotros nos ha pasado que las orugas venían por la noche a zamparse los boniatos y hacían procesión y eso no lo había visto en mi vida la rosquilla negra pero normalmente que se te coman las hojas hay algunos productillos que se pueden tirar para evitarlo un poquito y ya está como plagas principales las que sí que podéis encontraros un problemón aunque es más difícil son las rosquillas que es la que se zampa hasta los boniatos he visto yo vaciar boniatos y todo un ataque grande ¿qué tenéis? pues antiguamente se utilizaba algarroba o salvado con un poquito de veneno ahora está todo prohibido eso piretinas autorizadas o bacillus el bacillus si no es una origuita pequeña no le hace nada pero bueno como preventivo y si tenéis el capricho pero yo creo que no ¿vale? espinosad es lo único que creo que está autorizado aún y alejar los cultivos de zonas donde las larvas estas les gusta estar que es en alfalfa sobre todo ¿vale? el gusano de alambre pues como hemos estado hablando antes el gusano de alambre tienes que tener una infestación una infestación grande de larvas para que sea un problema y además va por rodales o sea tienes este aquí este caballón te salen bien y estás todos agujereados realmente el problema el boniato según le pican se cura le pican se cura pero te aparecen unos agujereados que comercialmente no son muy arreglados ¿vale? para gusano de alambre prácticamente no hay nada lo único que ha empezado a aparecer son las trampas con feromonas y si tienes un campo lleno de gusano de alambre pues búscate otro sitio normalmente y estas son las trampas ¿lo veis? este se ve aquí estas son las trampas para adultos las larvas no se cogen cogen los adultos que son bueno ahí se ve un poquito el escarabajo para las larvas hay una trampa yo no sé si os la han explicado a base de cereales fermentados ¿no? pues ¿lo sabéis alguno? ¿lo conocéis? bueno se hacen unos agujeros en campo donde se pone un recipiente con cereales fermentados se pone maíz trigo no sé qué y se tapa con un platito entonces las larvas se entran allí y se quedan allí coges todo el tinglao y lo desechas o te las cargas o te las comes que está de moda y la tiras y la tiras al vecino bueno eso es un sistema para saber si tenéis si tenéis mucho interés que me manden ellos un mensaje y os enviaré el protocolo de cómo hacerlo pero eso no elimina la plaga te coges si tienes un mogollón cogerás muchas si tienes poca para muestreo principalmente bueno esto no sé aquí vosotros pero en Valencia es una locura una locura los conejos aquellos se han convertido en un problemón bestial y hay hay campos donde ya no se puede cultivar ni cebollas una locura pero bueno vale nosotros lo hemos solucionado con mallas gallineras dobladas así mallas de un metro dobladas con hierro corrugado rodeamos la parcela y si tienes la suerte que no te roban el hierro pues tienes ahí los boniatos vale incluso tengo un agricultor que me dice que él utiliza un extracto de pimienta que le va estupendo bueno no sé si los conocéis hay unos extractos que venden que los aleja nosotros hemos probado las cuerdas impregnadas en una cosa que huele muy mal la pimienta y yo creo que no he quitado la malla de metal y bueno y las ratas y ratones que si tienes la desgracia de tener cerca a su fácil acceso a las ratas y ratones pues nosotros hemos tenido años de problemones y campos de agricultores muy afectadas por ratones que llegaban a hacerse el nido dentro de los boniatos vaciaban el moniato se hacían el nido dentro y criaban pero bueno como en general no hay grandes problemas ni pérdidas importantes vale un mantenimiento sano la parcela limpia un conocimiento del cultivo del riego y todo eso solarización estercolado bueno un cultivo unas técnicas de cultivo adecuadas el boniato no debería necesitar absolutamente nada es estupendo para cultivo ecológico hay variedades para dar y vender nosotros tenemos 40 variedades de las cuales solo trabajamos comercialmente cuatro con los agricultores pero si tenéis ilusión por alguna cosa rara nos lo pedís solicitar que nosotros yo mientras esté allí al que viene le vamos dando todo el material que quiera he traído material libre de virus de cuatro variedades la más importante será en Valencia eso bueno yo creo que esto es lo que busqué de cultivo ecológico moniato el artículo es gestión de plaga enfermedades moniato en general vale de las trampas que tal como se utilizan los dispersores cuando se pueden utilizar sustancias de origen vegetal o animal que teóricamente se podían utilizar en aquel momento vale azadirectina cerradabejas para gente para boda eso aquí no tiene mucho sentido gelatinas con insecticidas proteínas hidralizadas como atrayentes lecitinas no lo sé en este momento desconozco un poco eso vosotros sabréis más si estáis en ecológico lo que os permiten usar y lo que no os permiten usar aún hay cosas menos cosas aún ¿no? es verdad bueno prácticamente igual ¿eh? vale y la rotenona que en un principio estaba autorizada pero ahora ya la han quitado ¿no? por eso está en rojo bueno aparte de otras plagas que se pueden utilizar los microorganismos autorizados como el vacilo el espinosal el espinosal sí está autorizado aún ¿no? vale y luego sustancias que se usan solo como trampas o dispersores fosfatos o feromonas piretroides preparados para su dispersión en la superficie entre las plantas cultivadas o fosfato férrico eso es para los caracoles y más cosas cobre tileno sal de potasa eso si tenéis interés os lo paso pero la azadiretina era una cosa es una cosa bastante era una cosa que estaba muy bien porque se podía utilizar tanto como la materia activa como el aceite de neem ahora ya no sé si está permitido el aceite el aceite el aceite de neem sí la azadiretina que es el extracto no se sabe también bueno aquí tenéis unos ejemplos ¿vale? ¿el hueco es gordón sería la rosquilla o así? esto es el cup dormidor o la rosquilla una rosquilla dormidora sí los esto es el alambre el alambre que a veces no es nada profundo pero es verdad que tiene el moniato cura se cura se cura las heridas pero estéticamente no quedaba bien la sequedad ¿vale? y estos son ratones han vaciado han vaciado ahí un moniato y estos son conejos esto esto no sé si se ve ahí no sé la disforiación aquí tenéis la escudenta y esto es lo que tenemos ahora allí como mayor plaga que son las cicadelas o relojitos que vas andando y salen a millones el único problema que creemos que puede tener es la transmisión de virus eso es el problema el mojito verde de la vid y esto es una larva se parece mucho al mojito verde de la vid ¿no? es como sí son estas sí sí mosca blanca solo en invernadero aunque esto es una hoja de col creo pero bueno para que veáis la mosca blanca y esta es la la peor de todas que es la que más le gusta al mojito la rosquilla negra aquí una pequeña parcelita atacada de rosquilla que bueno se ha comido unas hojas pues como estamos al final del cultivo porque aquí nosotros les quería preguntar final de agosto suelemos tener de repente petal las podo tener el vidolaris por allí en el parque y tenemos y nace en el moñato pues para el moñato yo veo que digo ya pues me da igual pero claro el problema es que después se te va los otros cultivos cría aquí bien cría bajo tierra y al siguiente cultivo te puede volver a nacer o incluso durante el cultivo se come aquí y se va la bleda la cerca de al lado y esto es un pequeño un ataque fuerte que tuvimos que tratar porque veíamos que no llegábamos al final del cultivo y luego para evitar que después se hubiera más entonces a lo mejor con un tratamiento despinosado o algo así acabas con parte un poquito de vacilo bueno el problema principal de los moñatos son los vinos vale ahora haré un pequeño resumen de cómo los limpiamos y así bueno no sé si tengo tiempo bueno pues nada hongos pocos ah vale hongos vale lo que hemos estado viendo antes algo de fusarium el momificado de los boniatos pero generalmente no son un problema no eran un problema a la planta desde luego no y lo que es al boniato es la conservación si no se han cumplido unas determinadas condiciones o te ha llovido los has guardado húmedos y sin y sin curar adecuadamente y fisiopatías pues nada lo de siempre encharcamientos agrietado por una lluvia después de mantenerlos en seco filosidades que todas las raíces se convierten en hilos porque se han mantenido las plantas demasiado vegetativas racimos también eso puede ser que sale un bulto una varita otro bulto en vez de un moniato te sale en plan racimos normalmente está asociado a virus cultivos mal llevados raíces deformadas pues las raíces deformadas muchas veces es porque plantamos de alveolo se han enrollado las raíces tuberosas y ellas mismas al engrosar se han quedado enrolladas sobre sí mismas eso no se dan mucho pero si has metido mucha planta de bandeja que llevaba mucho tiempo en la bandeja sí que se da más de lo que parece bueno estos son filiformes lo veis el tipo de eso normalmente esto es asociado a virus o un mal cultivo yo he visto cultivos enteros solo sacar eso aquí otro tipo ves un exceso de raíces normalmente también asociado a virus o porque son plantas que se han agarrado a tierra la rama se ha agarrado fuera del tallo principal entonces hace este tipo de de producciones lo mismo y esto es lo que ocurre cuando riegas en exceso de hecho se ha empezado a podrir por aquí abajo lo veis cuando riegas o te ha venido la lluvia de una semana lloviendo después de haber tenido los boniatos para recoger vale bien ¿me podéis poner un momentito una cosa sobre para evitar que enraícen las ramas axilares normalmente en Valencia antiguamente que donde se regaba se levantaban con una vara se hace en pleno crecimiento en pleno en pleno crecimiento porque es cuando la planta está en plena producción de raíces y todo y va a toda pastilla y entonces toca agua y allí intenta enraizarse tampoco pasa nada normalmente aunque algunas en raíces que de hecho lo hacen no suele pasar el llegar a quedarse eso pasa cuando llevas un descontrol del cultivo aquello está hermosísimo veis toda una vegetación exagerada entonces sí que es posible que ya está chupando de aquí de allá y el boniato ya no te lo haga pero si tú llevas un cultivo normal que ves que lo tienes controlado que el tamaño no se te ha ido de madre pues entonces no hay ningún problema aunque se te enraíce alguna en Valencia cogían una vara y como decía antes este hombre lo echaban para allá y de paso limpiaban el camino pero eso lleva trabajo y normalmente no llega esto nada esto son cinco minutitos y ya bueno esto lo he puesto por curiosidad es el sistema que utilizamos en el IVIA bueno en todo el mundo para sanear las plantas de virus ¿vale? exclusivamente para virus pero bueno de camino te llevas todos los problemas que tenga la planta lo he puesto porque me ha parecido interesante y entonces pues para que veáis un poquito el proceso que hemos seguido estos años para limpiar las plantas en un principio tenemos sintomatología de virus tú dices no veo los virus pero los virus sí se llegan a ver cuando se ve un virus en moniato siempre tienen virus ¿vale? eso partimos desde que es imposible encontrar una planta 100% porque han salido unos virus nuevos que están integrados en el genoma ya no se pueden quitar están metidos allí entonces hay algunos virus que se detectan pero no parecen afectados ¿qué ocurre? cuando se juntan más de 3 virus o 4 o 5 virus juntos de distinta procedencia es cuando la sintomatología aparece a lo bestia ¿eh? normalmente tú puedes tener uno o dos virus ¿en qué se muestra en el cultivo? pues baja la producción alguna cosa rara algún moniato gigante alguna planta rara ¿vale? pero normalmente eso como tú haces selección de tu cultivo más adelante eliminas todas las cosas raras y sigues manteniendo un nivel controlado de virus aquí os muestro una sintomatología normalmente aparecen cosas así colores raros ¿vale? en la parcela lo veréis inmediatamente pues ese moniato lo arrancáis ¿vale? más sintomatología había enanismos extraños una planta que se quedan por riñar esto es lo que ocurrió en los años 14 13-14 con todas las variedades de moniato aquí habían 4 y 5 y 6 virus distintos todos comiendo moniato luego dentro de un moniato de un moniater el virus no se distribuye igual no todo el moniato está lleno de virus esta rama tiene virus esta de aquí tiene otro virus o no tiene ninguno ¿vale? entonces aquí bueno ya tenéis más ejemplos efectos sobre las plantas ¿vale? de los virus y ¿cómo los limpiamos? la primera fase es meterles una dosis de calor brutal entonces lo podemos hacer a través de moniato si esto ya se empezó a podrir y todo el pobre no aguantó ¿vale? los metemos en cámaras a altas temperaturas ¿para qué? porque el virus es siempre más lento que el crecimiento foliar en condiciones de alta temperatura exacto crecimiento foliar la planta crece más rápido que el virus llega a colocarse en el ápice que ahí está el truco del cultivo in vitro ¿vale? entonces nosotros nos sometemos a temperaturas muy altas bueno muy altas pero que nos mueran 35 38 grados moniatos o plantitas aquí tenemos unas plantitas que las pobres se quedan como veis en muy mal estado porque la temperatura las hace polvo pero nosotros de ahí ya les arrancamos la puntita donde se supone que puede no haber ya virus de hecho se eliminan gran cantidad de los virus presentes en las plantas ¿veis? vamos eliminando puntita a puntita hasta que nos quedamos con esto de aquí esto de aquí esto es una foto macro y estos son ápices puntitas muy pequeñas de plantas y además están ya desinfectadas hipoclorito y toda la pesca y ya las metemos en la caja Petri aquí las desinfectamos hipoclorito sólico del 10% las sacamos las metemos en la cabina de flujo con el binocular y esto es una foto dentro del binocular y lo que cogemos para hacer el cultivo in vitro es esta puntita de aquí ¿lo veis? el lápiz el lápiz y con el microscopio bueno con el binocular a tope intentamos coger la menor cantidad de células posibles contra menos células menos virus y las ponemos a cultivar cada una independientemente dentro de su gote de su tubo ¿vale? con un medio de cultivo de iniciación que llamamos aquí ya llevan varias semanas en marcha imagínate normalmente el ciclo es casi un año seis meses hasta que sacas una planta a pesar de que algunos digan que no pero si tú coges muy pocas células de lápiz caulinar te tarda un montón de tiempo bueno aquí veis el ciclo cómo van creciendo forman un callo ¿vale? de ese callo a partir de un momento determinado les cambias el medio de cultivo para que empiecen a emitir raíces entonces emiten raíces y hacen diferenciación por un lado sacarán las yemas y por otro lado sacarán raíces ¿qué ocurre? que cada variedad es un mundo y algunas se convierten solo en callo y ya no hacen nada pero bueno la idea era para que veáis esto un poquito aquí ya veis algunos callos que han desarrollado planta aquí una plantita ya sacada porque hay que hacer varios cultivos a lo largo del tiempo algunas que no han medrado otras que ya han crecido ya se pueden poner ahí en botecitos grandes y a partir de ahí ya las llevamos eso estaba repetida ya las cultivamos en tierra estéril la plantita tiene un poquito mala pinta pero estos ya son plantas que después hacemos ya los análisis víricos y solamente nos quedamos con las que ya aparece cero de contaminación vírica ¿vale? y ya estas son las plantas madre que son las plantas que os he traído son hijas de esto bueno como curiosidad también hay un método para averiguar si tienen virus con las plantas indicadoras las plantas indicadoras de virus son unas hipome hipomea setosa hipomea anil que directamente en el momento se contaminan con virus tienen una reacción determinada que es esta de aquí bueno son muy bonitas espectaculares en Canarias están prohibidas no se te ocurra ir con una semilla de hipomea que te cortan el cuello estas son las flores las cápsulas citas y aquí está el cuide la cuestión ¿vale? la cultivamos y la injertamos ¿qué le injertamos? pues un pedazo de planta de boniato les injertamos la planta de boniato y lo que ocurre bueno los ponemos en un medio para que agarren y una vez agarrada veis aquí como ha agarrado el sí ha agarrado aquí el boniato sobre la planta de hipomea que es la peluda y si tiene virus automáticamente la planta indicadora te lo muestra y empiezan a salir cosas raras ¿vale? estos son más síntomas más síntomas estos son plantas limpias de virus en un cultivo estupendo y maravilloso otro producciones blanco en su plena de california covington ¿vale? ¿bien? ¿de tiempo? sí bueno regular ¿no? bueno si queréis preguntarme algo me iban echando y acá pregunta si tenéis preguntas yo has comentado que hay cuatro variedades como principales que se cultivan en Valencia como las más importantes en Valencia ahora vamos a ver importantes es que yo manejo un grupo de agricultores muy locales y muy cercanos a mí como habéis visto la mayor producción está en el sur y ellos van cambiando de variedades depende de los productores pero lo que es en Valencia tenemos el blanco que mayoritariamente lo quiere la gente en unas determinadas fechas para hacer pastelitos y toda la pesca y dentro de los rojos tenemos tres tipos bueno los rojos son de color calabaza tenemos otros tres tipos el California que es muy bueno de comer pero tiene su problemática de cultivo el Málaga o Boregar que es el que más extendido está pero tiene la problemática de que es muy precoz pero se hace muy grande si pilla terreno y tiempo entonces los agricultores que conozco yo con los que trabajo le tienen pillado cada una de las variedades le tienen pillado el cultivo cada uno de los clones entonces hay algunos que solamente hacen Málaga otros solo hacen California ¿vale? porque le tienen pillado el tranquillo a esa especie y además es el que venden ¿qué ha pasado con el blanco? que la gente se ha acostumbrado a comprar moniatos de color calabaza en las tiendas en el consumo en todos sitios solamente te ponen a la parte que me ahora que conozco el material voy allí y les ponen un nombre que no es real muchas veces ponen allí California y aquello de California tiene yo no sé dónde lo habrán sacado ¿vale? el blanco ha dejado de cultivarse y dentro de los tres rojos pues hay de todo en la comunidad valenciana desde el sur hasta donde estamos normalmente Boregar California y ahora está el Covington como el mayor el que más le gusta a los agricultores porque es pequeñito produce mucho lo puedes golpear que no se estropea y el curado es muy sencillísimo prácticamente se sale curado al campo ¿el comercial es muy similar al Boregar? no sé ¿el comercial? ¿a nivel comercial el covington? a nivel comercial me dice el agricultor que la gente no distingue uno de otro entonces ¿qué es lo que cultiva el agricultor? lo que mejor lo que mejor produce lo que menos gasto produce bueno ya lo sabéis nos ha traído 100 plantas de cada variedad escasas y unos cuantos boniatos que están libres de virus y que estarán bueno el boniato los que te garantizo son las plantas y que estarán limpias de virus vale el otro lleva un año de cultivo en campo entonces no sé aquí hay dos agricultores que nos quieren producir algunos al chat dian un par de preguntas podrías especificar más el deservado con aperos cultivador masapolcar en ecológico para simplificar tendemos al acolchado con biofilm ¿qué opinas? el biofilm el biofilm es esto que se proyecta ¿es plástico negro? es plástico negro ah pero ecológico sí nosotros hemos hecho bastantes años de ensayos con cubiertas plásticas el problema principal es que como utilizamos gotero hay que desmontar todo el tinglao para poder recoger es el principal problema conseguimos precocidades grandes conseguimos que las plantas no tuvieran malas hierbas claro el biofilm hemos probado también con papel ¿no? ¿no habéis probado las cubiertas con papel reciclado? el problema que teníamos es que el papel se lo comían los caracoles luego venía también el tema del agua bueno un problema y al final resulta que es mucho más cómodo incluso los agricultores que yo conozco ninguno utiliza biofilm porque es encarecer un cultivo que en realidad tiene que ser lo más económico posible para que el rendimiento tenga sentido tú no te vas a gastar en un cultivo boniato tanto como te van a pagar esa es la idea la juncia la juncia la juncia has dicho la juncia ¿no? la juncia en boniato olvídate no se puede cultivar boniato con juncia lo perfora lo perfora hay campo de fruta para hacer horchata y hay no la horchata de juncia está amarga vale dime dime la variedad boregar tiene crecimiento lento en la fase dentro de la fase 1 y 2 plantación más vegetación ¿puede ser? el boregar no el boregar precisamente es un monstruo en nuestras condiciones y si es el boregar ojo hay muchos viveristas y mucho listo en este mundo entonces nosotros hemos comprobado por estudios de laboratorio que no todos son el mismo boregar tenemos un málaga el málaga que llamamos málaga de libia que es el que hemos criado nosotros y resulta que hay otro málaga o boregar en una empresa que sea no voy a decir nombres que es un viverista también y es parecido ¿vale? y el comportamiento también es distinto no es exactamente el mismo entonces hemos llegado a la conclusión de que como hay 10.000 tipos 10.000 clones en el mundo se parecen incluso pueden ser muy parecidos pero no ser el mismo y entonces me extrañaría mucho un crecimiento tan lento en una planta que hay que recogerla en agosto la producción porque si no se te hacen unos boniatos enormes tiene un poder vegetativo enorme eso empieza a echar lianas y no para ¿vale? el California no el California se queda atrapado ahí pequeñico pero ese otro sería menos competitiva antes de llegar a cubrir toda la superficie menos competitiva ¿cuál? la boregar el liano ¿no? lo que están diciendo la boregar y la covington son las más competitivas de todas en principio yo no sé habría que ver qué condiciones tiene qué cultivo qué tipo de terreno ya os digo esto es un mundo pero normalmente en condiciones normales las plantas muy vegetativas como esa siguiente pregunta Xavi Pérez ¿hay algún índice térmico tipo grados o días o de otro tipo que permita hacer una estimación más ajustada al momento de la cosecha? pues nosotros tenemos un trabajo hecho con eso pero no lo tengo aquí no te puedo decir lo hicimos por variedades y vamos recogiendo por periodos de 15 días hicimos un estudio de horas térmicas ¿cómo se llama esto? las temperaturas que necesitaba cada ciclo para arrancarlo en el momento determinado pero se hizo con unas variedades que son con nuestras variedades en nuestras condiciones normalmente el agricultor que se dedica a esto rápidamente sabe independientemente del tiempo que haya hecho como lo haya regado cuando tú ves las plantas dices ah pues esto ya lo tengo yo bien o está mal ¿vale? un estudio que tú puedas decir no, no ya me toca recoger pues no no, no porque seguramente te equivocarás seguramente te equivocarás me imagino que si se hiciera un estudio con una variedad determinada siempre cultivando en el mismo sitio pues puedes decir oye me toca recoger casi seguro mira de esta semana a esta otra de septiembre o de agosto porque he plantado en esta fecha y las condiciones han sido las adecuadas durante estos años que lo he visto y la puedo recoger ahora Vale y última pregunta del chat después de un cultivo de moniatos en la rotación ¿qué planta artícola iría mejor donde estaban los moniatos? Nosotros que no ponemos nada nosotros hacemos un ciclo anual o sea me refiero como mucho ponemos abono verde y los agricultores en Valencia creo que como el el boniato viene tan tarde ya septiembre octubre si hace si estás haciendo chufa hasta abril no plantas lo tienes ahí vacío y si estás haciendo verdura pues puedes poner seguramente tecoles brasicas cosas de este tipo que aportan bastante mejora al terreno pero yo creo que patatas no se pueden poner seguro y cebollas pues no lo sé seguro pero un cultivo así rápidamente después de boniato en nuestras condiciones allí no no lo hacen bueno aquí en el chat no hay más preguntas no sé si los otros 30 y un mes pues de un empada bueno sí la variedad es una pequeña ¿cuál variedad te la ha dicho? Covington 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 a ver si tuviera por ahí bueno es Covington es fácil de C-O a ver C-U-V Co-I-N-G C-O-N Covington 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 y Marcos ¿qué te daña? ¿qué te daña a manchas? ¿no hacen con bancal o hacen con surco? los del sur tienen bancalitos bancales de 3 de 2 y 3 líneas porque el terreno de ellos y el agua que disponen pues es lo han hecho así toda la vida en donde yo estoy que riegan es un solo surco es un solo caballón alto bastante grandecito y no tan separado como el mío lo tienen un 50 y entre 35 40 entre plantas y es un nada un riego normal como aquí en chat hay una última pregunta que si tenéis algún estudio con asociaciones de cultivo con boniato no es que el boniato ojo se lo come todo que vas a poner al lado yo tengo una reflexión en la milpa la milpa de donde viene el moñato de América del Sur he visto un estudio de los años 80 que un tercio de las milpas de América Central tenían moñatos asociados es decir la milpa es el sistema muy famoso en los rastamadas y un poco de frijol el sistema inca o maya y entonces en realidad en la milpa ni a el moñato tradicionalmente en América Central pero que en la milpa que ha venido a Europa estudios no hay tener en cuenta que esto es un cultivo minoritario no lo siguiente entonces en nuestras condiciones en nuestros sitios en Andalucía es una costa bastante importante pero aquí por desgracia no ha tenido el éxito que se merece y ahora sí ya la última pregunta que ya no le haré más ¿qué rendimientos obtenéis kilos de hectárea? pues antes lo he sacado entre 20 y 25 comercial rendimiento comercial rendimiento no total total sí total sí porque vamos a ver hemos llegado a sacar de 2 a 4 kilos brutos totales si tienes una variedad que produce mucho destrío pues tiene más problemas pero normalmente las producciones rondan un 80% 60-80% de comercial pero siempre que tengamos el comercial en condiciones porque claro si resulta que tu comercial tiene que ser eso depende pues ya lo hemos fastidiado porque yo hasta la fecha lo tiraba pero ahora resulta que vas al mercado y te ves una bolsita que vale 3 pavos con 3 mierdas boniatillas allí y es lo que ahora es lo que ahora vamos bueno no tenemos más tiempo para hacer preguntas las últimas y después al final queda tiempo esperemos y bueno dono un pas a Lívia vale bien Gracias.